Nada más abundando sobre la iniciativa, en su momento se planteó, tuve la oportunidad de estar en la comisión donde se planteó esta propuesta de reforma y realmente el espíritu de esta reforma pues sí obedece a eso, a evitar todo solicitud de permiso por parte de los integrantes o regidores del cabildo al presidente que finalmente se vuelve un tema de trámite engorroso y en el que no sólo es un trámite engorroso, para aquellos que requieren un ejercicio de transparencia es difícil poder acceder a ese ejercicio de transparencia o de trabajo colaborativo de repente con aquellos que tienen un cargo de titularidad dentro de la administración hay que recordar que la administración municipal tiene un órgano colegiado específicamente integrado presidente, síndico, regidores es un minigobierno estatal pero pues en su ámbito de competencia municipal y que bueno finalmente lleva dos labores finalmente es el tema de gobierno y es el tema legislativo, es decir reglamentario entonces en esa parte siempre estaba bajo disposición del presidente a quienes sí manda o no a rendir cuentas y en este caso lo que se hace es un tema de abrir este gobierno, es decir de que poder que las comisiones no tengan que pasar ese filtro yo estuve la oportunidad de estar en esa comisión, coincido en esta iniciativa por lo que bueno en esa parte yo creo que es parte de poder transitar hacia mejores políticas públicas que puedan realizarse los trabajos de manera continua gracias